Bienvenidos a La Crónica en Primera Plana. En este espacio encontrará los hechos que serán noticia este jueves en el Departamento. El editorial tratará sobre un memorando de entendimiento promovido por el Ministerio del Interior y la Misión de Observación Electoral, MOE, en el cual establecen una reta crítica de acompañamiento al proceso electoral. Allí el tema del aseguramiento en las elecciones, asegurar el tema también de la libertad, la democracia, para que haya un debate transparente, el seguimiento riguroso a las cuentas de manejo, de financiación de las campañas y otros factores como la defensa de la vida de quienes van a aspirar a las distintas corporaciones, hacen parte de esta hoja de ruta que va a ser importante en este proceso electoral. Este miércoles se realizó la socialización de la Feria Expo U2019. Esta es la segunda versión de la Feria Académica organizada por La Crónica, que reúne la oferta académica más grande en la región. Al evento asistió el Secretario de Educación Municipal y los rectores y coordinadores de los diferentes colegios públicos de Armenia y allí se invitó a que participen de este gran evento el 4 y 5 de abril, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad. Y en la página judicial les contaremos que a 17 años de cárcel fue condenado Carlos Alberto López Vallejo, sindicado de ser el autor intelectual del asesinato de su esposa, la señora Débora Merly Martínez. Y en otras noticias les contamos que, lamentablemente, un quindiano fue una de las víctimas fatales del accidente ocurrido este martes en la recta Cali-Palmira. Se trata de Saúl Gamboa Londoño. Y en deportes, Kevin Pineda, uno de los referentes de Caciques del Quindío, fue elegido como el mejor jugador de la final de la Copa Intercontinental de Fútbol de Salón disputada en Rusia. Por otro lado, Indeportes Quindío anunció que están abiertas las inscripciones para los Juegos Campesinos Veredales. El plazo máximo de cierre será el 31 de marzo. Y en Noticias de Ciudad les contamos que con 320 millones de pesos la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia se encuentra señalizando la ciudad. La titular de la dependencia, Fanny Martínez Tafur, señaló que la pintura es de calidad. Y en otras noticias les contamos que en el Palacio de Justicia de Armenia se desarrolló la audiencia donde decretaron nula la aceptación de cargos de Francisco Valencia Salazar, esposo de la exmandataria de Armenia Lospiedad Valencia Franco. En la sección regional podrán encontrar información sobre los tres municipios del Quindío que están en alerta por deslizamientos debido a las fuertes lluvias. Entre otras noticias también encontrará que la gobernación del Quindío apelará a la decisión del juzgado primero administrativo del Quindío sobre la decisión que obliga a la gobernación a realizar un estudio geológico para mitigar la crisis en la vía Chagualá-Calarcala-Nubia. En la economía les contamos que este miércoles fue inaugurada la vitrina turística de Anato donde participa el Quindío. El gobierno nacional lanzó allí la campaña Yo Voy que busca promover el turismo interno en el país. Allí el departamento también pretenderá promocionar el destino entre los habitantes de esta región para que ellos mismos sean quienes den una buena difusión de este destino. Esta fue la crónica en primera plana. Recuerde que el desarrollo de estas y otras noticias podrá encontrarlas en nuestra edición impresa, en nuestra edición digital www.cronicalquindío.com o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.